El género de terror últimamente está saturado de películas que ya no asustan, pero hubo una época en que los asiáticos llevaron este género hasta lo más alto. Por eso, en el video de esta semana hicimos una nueva recopilación de las 7 mejores películas de terror asiático parte 1. No olvides visitar nuestros anteriores videos para no perderte de ninguna actualización. Sin más que decir, ¡comencemos! Noroi Masafumi Kobayashi es un investigador paranormal que logró documentar entidades terroríficas en todo Japón, ganando así una gran popularidad. Sin embargo, Kobayashi desapareció después de terminar su último documental, al que llamó la maldición. Ese día su casa se incendió de forma espontánea, dejando muchas preguntas sin resolver. Su último documental estaba relacionado con algún ritual prohibido. Esta cinta logró ser recuperada y reveló una escalofriante investigación que estuvo realizando durante dos largos años. Kobayashi logró documentar algo nunca antes visto, que era capaz de estremecer a cualquier persona que viera la cinta. Shutter Toon y Jane son una joven pareja que vive atormentada por un terrible accidente que ocurrió en el pasado, y que tratan de superar, pero simplemente algo no los deja. Un día después de una dura jornada de trabajo, Toon va a recoger sus fotografías, pero se percata de algo extraño, unas siluetas que aparecen en todas las tomas. Aunque al principio parece solo un error, poco a poco estas inquietantes imágenes comienzan a hacerse realidad. Con el tiempo en contra, Toon y Jane deciden investigar el origen de esta extraña entidad antes que sea demasiado tarde. Esta cinta tailandesa es una de las primeras películas de terror que vi, aunque ya tiene algunos años sigue siendo un clásico de terror. Halong Pym y Ploy son dos gemelas que nacieron unidas por el estómago. Esta condición las hizo estrechar un lazo muy fuerte, prometiéndose que permanecerían juntas hasta el fin de sus días. Sin embargo, por las circunstancias fueron separadas, y Ploy terminó falleciendo durante la cirugía. Muchos años después, Pym recibe una llamada solicitando su presencia, ya que su madre había sufrido un derrame cerebral. Pero al llegar a su antigua casa, siente que algo respira junto a ella, y la sigue a cualquier lugar donde vaya, revelando un horrendo pasado que todos quisieron ocultar. Aguas oscuras En medio de un duro divorcio, Yoshimi lucha por obtener la custodia de su pequeña hija de 5 años. Pero debido a su frágil situación económica, se vio obligada a alquilar un apartamento en ruinas, oscuro y totalmente descuidado. Aunque eso no es un gran problema, sino una mancha en su techo que no hace más que crecer día a día. Desde ese momento, algo empezó a manifestarse en este siniestro lugar, algo inexplicable que atormenta a Yoshimi, a tal grado de sentir que su vida y la de su hija corren peligro. Aguas oscuras es un clásico del cine japonés, otra obra maestra del creador Hideo Nakata. Al igual que la mayoría de películas asiáticas, tuvo su remake estadounidense que también fue muy bueno. Dos hermanas Luego de pasar un largo tiempo en un instituto mental, Sumi regresa a casa junto a su hermana. Sin embargo, grande es su sorpresa cuando se entera que su padre tiene una nueva pareja. Las hermanas tienen una reunión muy tensa y fría con su nueva madrastra, de quien sospechan no es una buena persona. Con el paso de los días, Sumi experimenta terroríficas apariciones y visiones de su pasado que no logra recordar con claridad. Pero realmente, ¿qué es real y qué no? Ya que estas terroríficas entidades comienzan a perturbar a todos los miembros de la casa, incluso a su pequeña hermana. Como es costumbre, dos hermanas tuvo su remake en el 2009. Personalmente, prefiero la versión original, ya que la historia es más impactante y con un final abierto. Death Bell Una escuela se prepara para realizar un examen de alto rendimiento, el cual serviría para elegir a los 20 mejores estudiantes. Pero la prueba se ve interrumpida cuando la alumna más lista es atrapada y puesta en un estanque con agua. Una voz pide a los estudiantes contestar una pregunta, y de no responderla a tiempo, podría costarle la vida. Y les advierte que cualquier persona que intente salir de la escuela correrá con la misma suerte. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo este juego macabro? Una oscura verdad que poco a poco saldrá a la luz y acabará con todos a su paso. Yuon Una pequeña casa a las afueras de Japón está marcada por la triste historia de Kayako y su hijo Toshio, que están presos de una maldición eterna debido a la rabia y el dolor con el que perdieron la vida. Desde ese entonces, cualquier persona que intente entrar en este lugar morirá inevitablemente, y provocará el nacimiento de una nueva maldición de forma infinita. Esta primera entrega se centra en seis capítulos diferentes, que son Toshio, Yuki, Mizuho, Kana, Kayako y Kyoko. Estas pequeñas y aterradoras historias a simple vista no parecen tener ninguna conexión, pero en realidad están fuertemente enlazadas con la maldición eterna. La obra maestra de Takashi Shimizu ha marcado a toda una generación. Además, seamos sinceros, ¿quién no ha podido dormir después de escuchar este sonido? Y como menciones especiales de esta semana, tenemos a Lojo y Cairo. Por supuesto, faltan muchas películas en esta lista, por lo que estamos preparando una segunda parte. Esto ha sido todo por el video de la semana. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.